A jajar el trompo. A jajar el trompo. Todo uno amolaba esa punta, compadre. ¡Bua! A jajarla. Esta cicatriz que yo tengo en la ceja fue un trompo con un clavo de dos pulgadas que voló y me cogió a mí la ceja y me partió la ceja. Tengo una cicatriz ahí. Como el ají que te pica quizás solo tu existencia si el ejército no consigue y en acción te modifica este mundo se complica y rellene de tu acción entre poema y canción que tratan de buena gana la literatura te sana para la revolución. Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito agiterapia.com Show, musical, cómico, teatral y mucho más. ¿Sabes qué? Antes los padres si tú no te portabas muy bien o no sacabas buenas notas siempre te amenazaban. Yo le voy a hacer un poema dedicado a los reyes magos de un poeta argentino de Héctor Gagliardi y dice así Si vos no te portas fiel le diría a los reyes magos que te dejen sin regalo y te quedas sin el tren. Es que mi vieja también un poco exageraba porque esa tarde llegaban los tres magos de Belén. La carta la habían mandado sin falta de ortografía así los reyes sabían de que era un chico aplicado. Hice todos los mandados me lavé bien las orejas porque esta tarde mi vieja me tenía acorralado. La luna hacía brillar el lustre de mis zapatos y si ellos fueran chicatos ¿quién les podía avisar? Por eso al irme a acostar puse la almohada a los pies y me acosté al revés para poder vigilar. Cuando más lo precisaba me vengo a quedar dormido. Me desperté a los maullidos del gato de la encargada. Ya entraba la madrugada de un radiante 6 de enero y un trencito el masticero del umbral me saludaba. Lo habían dejado de frente ya listo para marchar con él me iba a despertar a mi madre alegremente. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría que uno siente! Explicarlo yo no puedo una ganas de ser bueno de ser bueno hasta la muerte. Al que dejaron sin nada cual hijo de la del lado ¿cómo se habrían olvidado si siempre bueno sacaba? Con nosotros no jugaba porque enseguida tosía y los reyes no sabían que el padre no trabajaba. Yo comprendí su dolor cuando me vio con el tren. Se acercó a mirarlo bien y después lo acarició. A mí me daba calor de que me viera jugar y en casa lo invité a entrar y él también se divirtió. Cuántos reyes han pasado por la puerta de mi vida y a mi alma dolorida cuántas veces la he dejado como un zapato gastado esperando a su merchor que le dejara el amor para un mundo envenenado. Esta noche por los cielos llegarán los reyes magos vendrán trayendo regalos a los chicos que son buenos pero hay otros pibes buenos en otro lado de la tierra que por culpa de una guerra no han de pasar los camellos. Señor, señor, yo aprendí a rezar arrodillado con mi vieja. Si nunca te fui con quejas hoy me tenés que escuchar porque tienen que pagar esos pibes inocentes de que en el mundo haya gente que solo piensen matar. Ellos que saben de guerra, ellos quieren reyes magos y ellos en vez de regalos tienen un miedo que atentan. Si vos pararas la guerra pasarían los camellos. Yo te los pido por ellos, por los pibes de mi tierra. Recuerdo yo cuando salía al monte a buscar hierba para echarle una cajita y meterlo abajo a la cama porque había esa inocencia si creías en los reyes. Hoy en día, ¿cómo ves eso de crees o no crees en los reyes, crees en los papás? Bueno, yo no sé ustedes, pero yo todavía tengo 61 años y creo en los reyes porque yo creo que las buenas intenciones de los seres humanos te traen a ti el futuro y cuando tú te proyectas positivamente hacia los demás, lo que tú deseas llega a tu vida y para mí los reyes son eso, los que nos traen cosas buenas. Yo no sé ustedes, pero los reyes a mí siempre a mí me traen algo. De hecho, muanadillas, de eso los muanadinos nos sentimos orgullosos. Aquí se celebra culturalmente el Día de los Reyes y hay un desfile de pastores que son miles de personas desfilando por los reyes y hemos logrado llevar esa tradición de los reyes magos a otros países, a Cuba, a Estados Unidos, a España, al Vaticano. O sea, hemos logrado que la cultura nuestra ciento y pico de años ya. Y son tres caballeros que se preparan todo el año para ser el personaje de los reyes magos. Yo tuve la dicha de que mi madre desfilaba en el desfile de reyes y nos llevaba cuando ya pues uno más grandecito a mis hijos. Yo siempre, todos los años me he visto de pastor. Llevaba a mis hijos desde la mayor que tiene cuarenta y tantos años. Todos mis hijos y mis nietos han ido desfilando en él año por año. Es una tradición. Que hay que seguir cultivando, ¿verdad? Y nosotros exhortamos a todos esos boricuas que están fuera de Puerto Rico. Que sigan cultivando nuestras tradiciones no importa en el país que se encuentre. Ya quisiéramos nosotros tenerlo con nosotros y que todas esas personas que están en distintos estados y distintos países por lo menos una vez en Navidad regresen a nuestra isla y puedan hacer turismo y poder ver lo bonita que está nuestra isla, lo bueno de nuestra gente, cómo se siguen cultivando nuestras tradiciones, ir a las parrandas en los campos, venir a comer lechón asado que es el mejor lechón asado del mundo, venir a comer nuestros postres, venir a darse un palo de pitojo con todos sus hermanos y sus amigos aquí, eso no tiene precio. Pueden estar hojando durante todo el año, no es para venir en verano a las playas que son magníficas, las mejores playas del mundo están aquí en Puerto Rico, pero también puedan darse una vueltecita en este periodo de Navidad, aquí no cae nieve, aquí hace fresco todo el año y tenemos una primavera eterna y puedan darse un baño cultural de cuáles son nuestras verdaderas tradiciones porque a veces llegan a otros países de forma distorsionada, a veces piensan que nuestras Navidades, esto aquí es un gebolú y una fiesta y un tiroteo, no es así, nuestras Navidades son festividades religiosas, que vengan y vayan a la iglesia a una misa de aguinaldo, lleven a su familia y puedan aprenderse algunos besos y cantarlos en las mismas parrandas, las parrandas son festividades del pueblo, cualquiera se va con nosotros, mire para donde van, pues para salvaje o caonilla, salvaje o semir, puedo ir, claro que sí puede ir, se espera que haya un comportamiento adecuado en todo el tiempo que nosotros llevamos, ¿verdad Melvin? Nunca hemos tenido una experiencia desagradable en ningún hogar con ninguna persona ni hemos pasado ninguna situación difícil, la gente nos recibe con mucha alegría, claro, teniendo en cuenta de que el respeto, la dignidad, el honor y la festividad religiosa es lo primero, ¿cierto compadre? Eso es así. Nosotros llevamos pagando a muchos hogares, especialmente a gente pobre que vamos a llevarle mucha alegría, ¿verdad? aunque también vamos a donde nos inviten a llevar nuestra alegría. Recuerdo yo cuando pequeño 22 nietos reunidos, no míos, sino toda la familia Rivera se reunía en Guaraguá, en Ponce, Puerto Rico y había un individuo que se encargaba de hacer el lechón, ese individuo desde la 1 de la mañana estaba abriendo con el lechón y usted se acercaba a donde él trabajaba con ese lechón, eso era todo hecho allí mismo, o sea, el palito y como le daban vueltas ese lechón era todo hecho allí mismo, dos horquetas, ¿no? para enganchar la vara del lechón. Eso empezaban a las 4 de la mañana empezaban a hacer ese lechón, lo dejaban adobadito del día anterior en la vara, puesto en la vara, yo me acuerdo en qué se hacía y después había que buscar carbón con vegetal, con vegetal que es el mejor que había y ese es otro tema para luego cómo se hacían las carboneras en Puerto Rico. Para aquellos que se acuerden nos escriban a través de Agiterapia y cualquier tema que quieran escuchar Agiterapia nos hacen sugerencias a través de Agiterapia.com Y me acuerdo hablando volviendo otra vez a Los Reyes, mi hermano menor un día llegaba a Los Reyes busca juguete y abre juguete y no tenía batería, el nene era bien brillante y empezó a buscar en el carro y encontró la batería en la gaveta del carro. ¿Vas a vivir en batería? Y como tú le explicabas eso a tu hijo, cómo es posible que la batería estaba allí a Los Reyes porque iban a tener el carro. Es que Los Reyes hacían cosas prodigiosas, por ejemplo, por la casa secada pues entraban debajo de la cama y te dejaban el juguete. No había chimenea. Los Reyes no traían los juguetes debajo del árbol, Los Reyes traían los juguetes debajo de la cama y se comían la hierba que tú tienes que dejarla en una cajita. llegaban a tu cuarto y por la mañana donde tú buscabas era debajo de la cama. ¿Y cuándo cambió la hierba a una cajita con leche? Oye, algunos le ponían hasta vino. Es más, había unos muchachos y un malo que le ponían juguete para que a Los Reyes le trajeran hierba. A que ver. Son tradiciones y las tradiciones siempre tienen una base. El hecho de poner hierba debajo de la cama, ¿de dónde sale eso? Desde que yo tengo recuerdos, ¿verdad? siempre nos decían que la hierba era para los camellos de los reyes y esa es una tradición también centenaria del siglo pasado, del siglo XIX que tú veías a los niños por la tarde buscando un ramito de hierba que amajaban a veces con un pedazo de hoyejo. Los que no saben lo que es un hoyejo era un pedazo de una hoja seca de plátano, de guineo. Se mojaba un poco para que fuera flexible y bua. ¿Pero es la hoja o es de la planta? Sí, parte de la planta de la mata de guineo. Para amajar ese paquetito de hierba y claro, cuando venían los queyes ese paquetito de hierba después no podía estar debajo de la cama porque significaba que los camellos se comieron la hierba en agradecimiento del niño, fíjense. que no era simplemente que traían un juguete y el niño le daba hierba a los camellos. Tenemos que recordar que la tradición de los reyes magos es una actividad para niños, lo cual pues siempre dice los niños, ¿no? Pues como comenzó Juan con el poema ¿verdad? del niño como también hablamos anteriormente sobre aquella canción que popularizó Felipe Rodríguez Los reyes no llegaron, ¿no? Y de que el niño que era pobre verdaderamente no tenía, ¿verdad? A veces pues se le fabricaba el juguetito el papá le hacía algo, ¿verdad? Pero era la alegría de ver ese niño jugar, la alegría de ver ese niño sonreír, la alegría de que mira los reyes están ahí. Vinculado a una religión porque se les decía los tres santos los tres santos santos se ponían como santos como figura divina de distintos países porque eran de Etiopía y Arabia Lo que pasa es que lo que pasa es que después vienen muchas tradiciones ¿verdad? yo diría ideas que trataron de sacar los reyes como ya se pone con conceptos antirreligiosos y todas esas cosas y entonces pues ya las tradiciones muchas veces los padres por ignorancia hacen que eso que los niños pierdan esa cultura esa tradición pues hoy están antes de tiempo claro y se vinculaba la conducta del ser humano con el regalo si tú no te comportas bien lo que ellos no vienen y portarte bien quiere decir seguir direcciones hacer los mandados trabajar no decir malas palabras traer buenas notas en la escuela comportarse no pelear y había detrás de eso una moral completa ¿verdad? porque los reyes no premiaban a los niños que se comportaban mal la parte de la música en los hogares yo sé que pocas personas pocas familias tenían instrumentos musicales y aquellos que los tenían realmente los hacían ellos mismos ¿no? bueno para la época de mi papá estamos hablando de entre los años 40 50 pues muy pocas personas podían tener un triple y ese triple regularmente era hecho de un tronco del árbol de mango que era más blandito y se utilizaban una serie de maderas con la cual el jíbaro con un machete podía labrar cuadrar y los trastes eran hechos de las ramitas de la palma de sierra que hacía a veces de trastes hablamos anteriormente sobre los instrumentos musicales en los campos especialmente donde las pocas familias tenían acceso a un instrumento musicano para comprarlo pero siempre había su artesano que realmente creaba instrumento musical si los instrumentos los hacía el jíbaro especialmente en el campo y los primeros simples se hicieron del árbol de mango que era más blandito lo hacían con un machete amolado no habían tampoco serruchos y los iban tallando de la madera de una sola pieza la tapa seguramente se buscaba lo que es el yagrumo también una madera blanda para hacer la tapa y tener mayor resonancia y las cuerdas eran de tripa se secaban al sol los clavijeros eran de madera también y tenían una afinación peculiar el triple con macho oriundo seguramente entre peñuelas y yalco pero seguramente se hacían instrumentos labrados en una sola pieza con un pedazo de machete bien amolado para darle la forma de lo que se parecía a un cuatro o un triple ¿verdad? las maderas que utilizaban regularmente el árbol de mango difícil la caoba porque era más dura para tallar y las tapas regularmente se hacían de yagrumo una madera más blanda y con mayor sonoridad todavía se utilizan las tapas de yagrumo macho yagrumo hembra algunos de los dos con mayor sonoridad las cuerdas se hacían de tripas ¿tripas de qué? tripas de pollo algunos dicen que de tripas de gato porque eran más jesusteles y toda la noche lo que se escuchaban eran unos unos sonidos como estos el aguinaldo no era tan elaborado como el que nosotros tocamos ahorita era un aguinaldo así básico eso era bien básico ¿verdad? no había mucha mucha música porque el instrumento era limitado el instrumento era limitado era limitado bien limitado pero ahí cantaba el dueño de la casa cantaba la señora cantaba los hijos cantaba el invitado y cantaban versos ¿verdad? a veces no había ni una guitarra cuando llegaba una guitarra aquello era otra cosa ¿verdad? y tocaban con un tambor que se hacía con el cuero de cabro cuando se mataba el cabro se guardaba el cuero para hacer un tambor ¿qué tú escuchaste por ahí? cabrito un chivo un chivo el güiro siempre fue un instrumento nuestro ¿verdad? eso sí ya había muchos más güiros porque viene de un vegetal que se cultivaba en los patios de las casas ¿verdad? siempre había un güiro pocas veces un cuatro y cuando había un músico por ejemplo mi papá era músico de cuatro y eso pues tenía novias en todos los barrios ahí viene el músico ¿verdad? andaban vestidos de hilo con un traje de hilo no era cualquier cosa era un traje de hilo blanco o crema con unos zapatos de dos colores piloteados bien planchados ¿verdad? eso de que el jíbaro llegaba a navidad y andaban todos tirados no nuestro jíbaro siempre vistió limpio bien aseado ¿verdad? y cuando iba a una casa iba presentable físicamente nunca se conocía ¿verdad? que los jíbaros fueran a dar una pajanda sucio y malo siempre vivían bien aseados eso era cuando trabajaba en el campo trabajaba en la agricultura o sea si te fijas prácticamente era todo artesanal el cuatro el guiro maraca la maraca y los las congas que se usaban eran con cuero de chivo y eso o sea un barril y entonces le ponían fuego por debajo ¿te acuerdas? para templarlo estaban así daban un poco de calor yo me acuerdo le pasaban es un papel prendido así por debajo para que templara bien el el cuero oye es algo bien importante ahora tú vas a una parranda y te dan entre meses papitas fritas chichacones de bolso chitos doritos es lo que pasa pedacitos de 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 jamón antes yo me acuerdo que las bandejas que pasaban eran carne frita de cerdo tripas tripas de pollo fritas morcillas morcillas gordas y morcillas finitas ¿ok? gorguero buche todo ese tipo de cosas fritas del pueblo gandinguita picante gandinguita picante quineito quineito una buena viandada la verdad es que y por la mañana si te amanecías en la casa y te daba el sol el café acababa de cobrar el caféito frito patata mamella a las brasas para desayunos huevos de gallinas del país ¿y dónde la gente hacía eso? un fogón un fogón pero no había electricidad no había estufa eléctrica para de gas quizás aquella de gas propano que había aquella caja que los zinc pero eso fue después pero antes era el fogón el fogón la gente hacía las cositas en el fogón y había sobre todo atención mire este año pasado nosotros fuimos a una parranda y había un muchachito con un celular en la escalera ni nos miró estaba con sus juegos electrónicos le pasamos por el lado él no se dio ni cuenta que fuimos a a la paganda a su casa ni si muerto tan siquiera bajo la casa está la gente viendo el televisor y están con las tablas encendidas y pendientes a los celulares o sea que eso se ha ido perdiendo y le pedimos a los padres que educen a sus hijos una falta de respeto hacer eso y que sean los padres los primeros que ponen vergüenza en su hogar y dejan respetar nuestras tradiciones con sus hijos quítale ese celular o es que no se atreve tienen que quitarle el celular y decirle lo guarda mientras aquí hay una paganda una festividad religiosa no te atrevas a sacar una tableta ni a prender una computadora ni a tener el televisor encendido somos nosotros los custodios de nuestras tradiciones y tenemos que velar porque se sigan manteniendo ¿cierto compadre? claro que sí eso es así toda la música ahorita estábamos hablando sobre la expresión musical o sea el jíbaro el jíbaro se iba a parrandear como vamos a ponerlo de esta forma la navidad es una navidad la navidad es una fiesta religiosa para nosotros una actividad religiosa donde celebramos el nacimiento del niño Jesús como hemos hablado lo que pasa la música la música se lleva a la expresión para que para el disfrute de la familia para compartir con los demás ¿verdad? y el jíbaro pues iba y cantaba iba y disfrutaba iba y tocaba sus instrumentos lo poco ¿verdad? lo poco que tenía lo disfrutaba y lo compartía también expresaba su lamento a través de la música ¿verdad? a través expresaba también su dolor a través de la música como hablamos anteriormente o sea cuando en Puerto Rico llegó el esclavo el esclavo que se puertorriqueñizó ¿no? conservó trajo ciertas ciertos balones musicales de su tierra y aquí se fue creando la bomba y la plena y todas esas cosas pero ¿con qué? con el objetivo de protestar con el objetivo de lamentarse los cacerones de llevar de llevar ese lamento a través de la música ¿eh? como tú puedes llevar la felicidad a través la alegría a través de la música llevas el lamento llevas el pesar que tienes ¿no? a través de esa música y así lo hacía el jíbaro pues quería llevar esa alegría compadre como decíamos al vecino al compañero al hermano al familiar aquel que no veía hacía tanto tiempo íbamos a llevarle la alegría y la felicidad que se compartía entre toda la comunidad y se compartía el ajos con dulce y se compartía la carne de cerdo y se compartía el ajos con candura y empezaba a llegar un platito mire compadre que la comadre le mandó este ajos con dulce ah pues mira llévalo este dulce coco que yo le hice este y el otro decía mira y y la cabeza a quien se la mandamos eso se la damos a Juan y se utilizaba el cerdo completo el hígado lo único que me acuerdo es que nos envían a esos con dulce con Juan porque no llega no llega no llega no llega sabemos sabemos eso no llega con Juan no llega porque se lo come me veía me veía así unos hoyones de esas ollas bien grandes de ajos con dulce te acuerdo que era el pegadito te acuerdo que era el pegadito de ajos con dulce que era rico con mucha pasa nosotros lo comíamos hasta caliente dulce de lechosa dulce de lechosa tembleque en casa hacía tembleque dulce de lechosa dulce de ajos con dulce toda esta cosa para regalar había una riqueza verdad de tantas cosas en estas festividades una riqueza que aunque a veces no se le daba mucha importancia porque lo que se utilizaba para el ajos con dulce era arroz la pasa cosas de las que no no era muy costosa pero sin embargo riquísimo además es rico se disfrutaba verdaderamente la navidad sencilla en familia en familia y se disfrutaba muchísimo la verdad que tengo buenos recuerdos de todas esas cosas y más había la cantidad de juguetes que había que era básicamente igual que hacían la guitarra igual que tenía los santos hacían juguetes eso es así hacían los camioncitos con las latas de salchichas como juega oh yo vi eso verdad que sí y unos potes que uno corría que eran largos que uno los guiaba y le tenía una bocina como un clavo y una goma nosotros le poníamos hasta velita guardalodo claro un palo de escoba algo así entonces yo me acuerdo para el día de reyes todos los muchachos pero yo como nací me crié en un sitio de pobreza pues salíamos con nuestros caballitos era un palo de escoba algo así entonces le amasábamos plumas plumas de gallina así tú sabes pero que mucho se disfrutaba quizás sea un grupo de caballería cada uno con sus caballitos ya hubo una cabalgata nosotros dándose uno en la cadera aquí hay una foto de eso la verdad es que era increíble ¿cuándo llega el trompo a Puerto Rico estos juguetes? oye el trompo tenía una época no era navidad el trompo se bailaba en cuarentenas en semanas ¿verdad? cerca de semana santa igual que la lotería ese tipo no pero el trompo esto es por un juguetito eso vino a Puerto Rico eso es extranjero no pero mi papá me dice que hacían trompo de guayabo que era un trompo duro nosotros le hacíamos un clavo le poníamos un clavo le poníamos un clavo y con una cabulla que le hallábamos la cabulla que era un cordón bastante fuerte lo amarrábamos lo tirábamos yo no sé si eso era cierto o no pero tú sabes que uno cogía el trompo y le sacaba la punta yo le metía el creta de vaca y que para ponerlo serenito cosas de muchachos es tiempo entonces tú sabes que se jugaba a jajar el trompo a jajar el trompo uno amolaba esa punta compadre a jajarla esta cicatriz que yo tengo en la ceja fue un trompo con un clavo de dos pulgadas que voló y me cogió a mí la ceja y me partió la ceja tengo una cicatriz ahí a ver poco me deja tuerto trincó el trompo y me dio la cabeza y cuál era tu juguete favorito cuando niño yo siempre fui fanático de las armas de fuego a mí me perdonan pero yo era loco con mi revolver 45 con mi bagueta aniquelado con los papelillos y a mí me gustaba el revolver del cañón largo y para hacer punter y matar a los malos porque eso era de las películas de vaquero que veían oh sí con 45 paloncasi estos revolveres que uno tenía cuando era muchacho no tenían film lambada porque tú estabas disparando todo el día con ellos bueno tenemos que exhortar a las personas que están fuera de esta patria que la época más bonita que tiene Puerto Rico más alegre jorgorio fiesta y sobre todo mucha hermandad de la cual nosotros le abrimos los brazos al gesto del mundo en la época de navidad que nosotros comenzamos aunque la costumbre que nos llega a nosotros a tarde de norteamérica es después de San Givin pero ya a mediados de diciembre es que nosotros tenemos las pajandas encendidas y hacemos y hacemos sobre todo nuestras comidas típicas nuestros postres comienzan las promesas y comienzan nuestras festividades que vengan a Puerto Rico también en esta época y que nos acompañen a ajiterapia porque nosotros nos vamos de pajanda y vamos a decir cuando es que ajiterapia se va a ir de pajanda y vamos a invitar al mundo entero que venga con nosotros de pajanda aguinaldo valete y nos vamos con aguinaldo galente se dice así y nos vamos Jesús Emanuel, llegas con amor Anunciado por el ángel Gabriel A la esclava fiel llamada María Que te concedía para darle al mundo El acto profundo de la epipanía El acto profundo de la epipanía En mi Borinquén con fe te esperamos Y nos transformamos en otra Belén Porque aquí también la estrella nos guía En la patria mía el pueblo contento Y espera el momento de la epipanía Espera el momento de la epipanía Música Es tu Navidad, evento sublime Nos redime a la humanidad Por esa verdad lleno de alegría Amos cada día vivido con sagro Y vivo el milagro de la epipanía Y vivo el milagro de la epipanía Tiempos atrás al acento del tiple y de la maraca Saltaba yo de la maca entusiasmado y contento Mas ahora salir no intento ni en el mejor de mis votos Que rellar para nosotros no es lo que antes solía Ay, nuestro clásico día Ahora es igual que los dos Llora Llora corazón que ves pasar al olvido Lo que en nosotros ha sido Encanto Dicha ilusión Ya se fue la tradición que más nuestro nos hacía Ay, madre melancolía Que ya no somos nosotros Ahora es igual que los dos El que fue nuestro gran día Y en el batey no me espera La decidora muchacha Fresca, linda y santunguera Ya la copla lisonjera No buye en la mente mía Ya no fulgura este día Como en los años que fueron Ya los reyes se murieron Ay, madre melancolía Como el arín que te pica Quizás solo tu existencia Si eleva tu conciencia En acción te modifica Este mundo se complica Y requiere de tu acción Entre poema y canción Entre tan de buena gana La literaria te sana Para la revolución